Durante el fin de semana de la suerte del 1 de noviembre, autoridades policiales efectuaron operativos a nivel república para garantizar la seguridad ciudadana y así mismo también para hacer que se respetara la ley seca, tomando en cuenta de que habría actividades y celebraciones por parte de muchos guatemaltecos a través de la celebración de Halloween. Estamos con Pablo Castillo que nos da detalles en cuanto a acciones y resultados realizados durante este fin de semana extenso, Pablo. Gracias, Carlos. Muy buen día. El Ministerio de Gobernación realiza diferentes acciones a través de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General del Sistema Penitenciario en torno a este fin de semana, que fue un fin de semana largo, tomando en cuenta que habían dos festividades importantes. La primera era la noche del 31 de octubre, en donde se hacen actividades por la noche de Halloween y el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. En ese sentido, se hicieron operativos a nivel nacional para poder verificar el cumplimiento de la ley seca que iniciaba a las 9 de la noche para las 5 de la mañana. del día siguiente, dejando el total de 576 detenidos durante este fin de semana. También se lograron incautar armas de fuego ilegales, 14 para el día 31 de octubre y 5 para el día 1 de noviembre, para hacer un total de 19 pistolas que fueron decomisadas, las cuales circulaban de forma ilegal. También se recuperaron 4 vehículos la noche del 31 de octubre y 4 el 1 de noviembre, para hacer un total de 8 vehículos recuperados durante el fin de semana. Esta acción es importante realizada por parte de autoridades de seguridad en cuanto al tema de operativos efectuados, como se indicaba, por temas del fin de semana extenso por la celebración del 1 de noviembre y el 31 de octubre, resultados con más de 500 capturas, vehículos recuperados, así mismo como armas de fuego incautadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!